195 fardos y 2.474 paquetes de un kilo que presuntamente contienen cocaína, es la reciente incautación que ha realizado la fuerza naval tridente. Según las autoridades de la Fuerza Armada, más de 159 millones de dólares sería el valor de este cargamento. Interceptamos un semisumergible con la mayor cantidad de droga que se ha incautado en la historia de este país. Estamos hablando aproximadamente de 6.380 kilos y pudiera ser entre esa cantidad y las siete toneladas. La nave que transportaba la droga, según las autoridades, era más compleja que las anteriores. A diferencia del anterior, el motor iba al interior del semisumergible. El que capturamos hace un mes, los motores iban fuera de bordo. Se capturaron cinco personas, de las cuales un guatemalteco y cuatro ciudadanos de Colombia. Además, el ministro de la Defensa aseguró que se está investigando una red de personas que son las encargadas de recargar combustible a estas embarcaciones en nuestro país. Tenemos información de que sí hay una red organizada de personas que ayudan al suministro de combustible en alta mar. Y estamos tras de ellos, algunos de ellos ya han sido capturados. En lo que va del año, las autoridades de la Fuerza Armada han decomisado un poco más de 12 toneladas de droga. José Cruz para Tele2.